3. Promover el desarrollo económico sostenido y saludable, y la armonía y la estabilidad sociales. 3. Consolidaremos las investigaciones, estudios y supervisión democrática para presentar los comentarios y propuestas sobre las principales tareas para lograr el nuevo tipo de industrialización y urbanización, garantizar la seguridad alimentaria, ajustar la estructura industrial, controlar y reducir el riesgo de endeudamiento de los gobiernos locales, equilibrar el desarrollo de las diferentes regiones, fortalecer la prevención y control de la contaminación del aire y la conservación ecológica, llevar la apertura a un nuevo nivel y en proyectos tales como la zona económica de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI. Para garantizar y mejorar el bienestar del pueblo, conduciremos investigaciones y deliberaciones para presentar los comentarios objetivos y constructivos sobre las formas para desarrollar mejores políticas empleadoras, mejorar el sistema de seguridad social, la justicia y la educación, hacer innovaciones a la gobernanza social y los servicios públicos y reducir la pobreza en zonas contiguas con dificultades severas. Mejoraremos el papel de los miembros de las minorías étnicas y círculos religiosos y construiremos vínculos más estrechos con el pueblo de las minorías étnicas y creyentes religiosos. Realizaremos investigaciones y estudios sobre métodos para mejorar la distribución industrial en las zonas de minorías étnicas y el tratamiento de los asuntos religiosos en las áreas rurales. Promoveremos el desarrollo vertiginoso, la unidad y la armonía en las zonas de minorías étnicas y haremos que los líderes y creyentes religiosos desempeñen un papel positivo en el estímulo del desarrollo económico y social.